¿Qué? ¿Que tengo que indemnizarle porque está pitopáusico? ¿Que yo estoy pitopáusico? ¿Que eres tú la que te pasa todo el día ahí comiéndome la mierda? ¡Calma, señores! A ver si podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Ella no quiere acuerdo. Ella es una resentida. ¡Y tú, mamón! ¡No te jodes! Por favor. A ver, Lena. Usted está dolida porque él ha cortado una relación que mantenía en las espaldas de su marido. Y usted, Tacho, se siente atraído por ella, pero no quiere compromisos. Vamos a ver si encontramos un punto de encuentro. Sí, tal vez revisando la cifra de indemnización, ¿no? Si las dos partes ponen buena voluntad. No, no, chico, no. La cosa no va por ahí. Vamos a ver. Aquí tenemos una mujer y un hombre atractivos, sanos. Y que tienen un trabajo que les permite estar chingando todo el santo día. Y en las narices del marido de ella. ¿Alguien de los aquí presentes me puede explicar dónde está el problema? ¿Es que nos hemos vuelto todos locos o qué? La verdad es que, visto así... Bueno, pues, yo les sugiero que inicien un diálogo sincero, maduro y profundo. ¿Listo? Así. Bueno, Alan, ya lo han iniciado. Venga. Alan, a disfrutar. ¡Gracias!